Buenas noches, gracias en nombre del Centro de Arte Moderno y bueno, voy a decir también el nombre del Festival de Performance Acción Madrid Acción Mad 2018 Queremos agradecerles vuestra presencia a todos ustedes a la performance, video performance del artista venezolano Ronaldo Peña que inicialmente hará un homenaje a Cadenas junto con José Cosme, que viene de la Universidad de Valencia Bueno, para el Centro de Arte Moderno esto es realmente un evento muy importante a lo largo de nuestra historia, los que nos conocen saben que nosotros empezamos en Argentina en el año, allá por el año 95 y durante muchos años hemos hecho distintos encuentros de performance no solo en Quilmes, donde somos, sino luego aquí en Madrid y por supuesto que esta es una casa que la performance es una de las expresiones artísticas que más nos interesa y que siempre hemos apoyado por eso cuando nos enteramos, gracias a David Malavé, que está por ahí escondido que venía el Príncipe Negro a España enseguida abrimos las puertas de nuestra casa para que se pudiera realizar este evento así que no quiero continuar ocupando en vuestro tiempo sino que solamente les pido un aplauso para recibir a Rolando Muchísimas gracias Muchísimas gracias, eres muy gentil, muy amable y te diré que el espacio es bellísimo es muy lindo además es el tamaño exactamente apropiado para performance y para reproducir a ser en la vida el espacio así es donde realmente salen las cosas buenas e importantes siempre te lo garantizo cuando yo llegué a Nueva York en los años 60 yo era un niñito, lo sigo siendo así al menos tengo esa esperanza y esa ambición ahí los espacios eran mínimos, eran unos espacios chiquiticos y ahí fue donde se hicieron cosas maravillosas ahí hicieron el Philip Glass, el Nayun Bay toda esta gente maravillosa de la historia que realmente armó lo que está sucediendo en el siglo XX y todo lo que está en el XXI, lo que va en el XXI se hizo así en el espacio muy pequeñito entonces es muy bonito a mí los espacios pequeños me encantan, los garajes me encantan yo lo manejo, me encantan pero como no manejo nunca había manejado un carro o sea, me manejan pero yo no voy a manejar un carro pero este es complicadísimo esa cosa es muy difícil bueno, este evento por supuesto que esto es una cosa justamente improvisada como debe ser además como corresponde cuando me dijeron lo del performance yo inmediatamente pensé en Rafael Cadena porque es un amigo mío de los años de finales de los años 50 yo tengo mucho más años de lo que parezco yo soy un viejo yo soy más viejo que todos ustedes pero sí y cuando me dieron el premio a Reynosofía que me enteré en las redes realmente lloré porque en los años de finales de los años 50 cuando yo conocí a Rafael cuando yo conozco a este señor extraño, taciturno solo lo conocí mucho también por supuesto y muchos de los carácteles presentes que no habla, él no habla él no habla nada él escribe gracias a Dios él no habla a mí me va mucho la atención y en esa época él sacó un libro muy bello llamado Los cuadernos del destierro José Ignacio Cabruja que es un gran escritor de gramaturo filósofo cineasta actor todo lo que hizo fue extraordinario genial me regaló ese libro Los cuadernos del destierro a mí ese libro yo reconozco que me marcó la vida pero me marcó la vida en serio ahorita estuve en Salamanca e hice un performance donde enterra el petróleo me quedó espectacular porque además había una especie de tormenta espantosa yo me mojé completo de arriba abajo habían 30 personas que me arcan y 30 personas que me acompañaron en este sitio tan hermoso este polvito petinito ¿cómo que se llama? polvito se llama Moriles Moriles de cada vez a la banca que ellos inventaron una cosa bellísima que es un mausoleo un cementerio de artista entonces usted Ferrer enterró ahí algo con una silla una silla una silla que buena gran amiga gran performita una artista española extraordinaria ¿cierto o no? que no me ha imaginado veníamos que haber imaginado que era una silla no no ustedes conocen más esos detalles que yo no le importa yo enterré un baril de petróleo en medio de un pero realmente impresionante era muy impresionante cuando empezó que era el agua todo el mundo me dijo pero no hay algo nuevo pero vamos a hacer el performance claro lo vamos a hacer estamos aquí para eso pero ¿cómo no lo vamos a hacer si aquí estamos para eso? lo hicimos quedó muy bello por cierto y cuando comencé empecé en la vez ciertos detalles de la vida que me han impresionado mucho por ejemplo cuando cuando Mozart murió Mozart originario muere en una tormenta de agua también en ese momento y lo montaron en una carroza espantosa que lo llevaron en caballo en caballo y luego en un sitio que se rompió y lo tiraron en un hueco a Mozart no sé eso me hizo recordar Mozart y dije oye oye la verdad que no estoy tan mal ni no estamos tan mal si no lo tiraron de una carroza de madera de la época me tenieron un hueco que bonito ¿no? entonces en el fondo a nosotros nos entusiasma eso esos detalles nosotros nos entusiasman porque definitivamente mi psiquiatra que está ahí sentado él siempre dice que el fracaso más grande de su vida fue conmigo porque trató de en fin de orientarme para ver si me podía sanar y resulta que ahora estoy más loco que nunca entonces él dice que fracasó y tiene razón fracasó voy a leer un poema de cadena una pequeña parte de los poemas de Estierro porque es un libro muy largo y después este señor que está aquí es un gran amigo un gran cómplice de la vida y de muchas cosas este señor que es el director del centro científico de arte ciencia y teoría de la universidad católica de Valencia un hombre tan modesto que está aquí sentado al lado mío además se vistió de negro con mucho gusto y honor el honor es mío pues comentamos con este poema Rafael Cadenas en una ciudad instalada sobre la prisa fue condenado por impurrir en retraso aunque trató de acelerar para obtener un indulto poco pronto se dio cuenta de su absoluta ineptitud para competir salía disparado como se le indicaba pero siempre terminó deteniéndose a ver pasar a los otros si apretaba el paso para alcanzarlos ya ellos estaban sumidos en la apatía de una nueva prisa enredados en sus caballos de fuerza los que iban a gran velocidad lo apremiaban desde sus propias inmovilidades cuando creía aparejarse los otros estaban de regreso al punto de partida de donde no habían salido entonces volvía burlado a su marcha a su rapidez inocente yo lo he visto vagar por ferias de oxígeno en fuertes atascos cansado de sus esfuerzos por igualar a los héroes del circuito decidió situarse en un punto inmóvil donde se le puede ver de brazos cruzados mirando la carrera y voltezando en realidad ni él ni ellos se mueven solo se desplazan en el interior de un sueño para evitar que el silencio les hable ellos siguen llegando a la raya con sus jadeos sus marcas sus disfraces dormidos orgullosos de sus progresos tranquilizados pues la velocidad se parece a la quietud y él los mira con desprecio ver el infa y envidia gracias 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 ese es Rafael Cadena yo considero que uno puede estar más grande y más importante no solamente de la ministra de los cuadernos de los cuadernos del destierno el libro que yo les hablé que me ha impresionado mucho la primera vez que lo vi yo pertenecía a un pueblo de grandes comedores de serpientes sensuales vehemente silenciosos y actos para enloquecer de amor pero mi raza era de distinto linaje escrito está y lo saben por lo supon que les ocupan de leer signos no expresamente manifestados que su austeridad tenía carácter proverbial era darle a advertirla hurgando un poco la historia de los derrumbes humanos en los portones de sus casas en sus trajes en sus vocables de ella me viene el gusto por las alcovas sombrías las puertas a medio cerrar los puebles primorosamente labrados los órdenes guarnecidos las cuevas fatigantes los naipes donde el rostro de un rey como el exilio se fastidia hasta ahí llego aplausos 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 ya tengo este poema un poema muy informático de cadena cadena que escribió en la época un poema que nos marcó a todos toda mi generación que era fracaso pero no lo voy a leer porque derrota perdón derrota derrota disculpa voy a leer fracaso que lo decimos a posteriori que a él particularmente le gusta mucho más que derrota cuando he tomado por victoria es solo uno fracaso lenguaje del fondo pista pista de otro espacio más exigente difícil de entre de entre leer es tu letra cuando ponía tu marca en mi frente jamás pensé en el mensaje que traías más precioso que todos los triunfos tuya meante tuya meante rostro me ha perseguido y yo no supe que era para salvarme por mi bien me ha relegado a los rincones me negaste fáciles éxitos me ha quitado salidas era mía quien quería defender no otorgándome el brillo de puro amor por mí has manejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar afiebrado a una ausente por protegerme se viste el paso a otro has hecho que una mujer prefiriera a alguien más resuelto me desplazaste de oficios mi sida tú siempre has delivarquite si tu cuerpo llagado escupido odioso me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto por locura te maldije te he maltratado blasfeme contra ti tú no existes has sido inventado por la delivante soberbia ¿cuánto te debo? ¿qué te debo? me levantaste un amor rango limpiándome con una esponja áspera lanzándome a mi verdadero campo de batalla cediendome las aguas que el triunfo abandona me has conducido de la mano a la única agua que lo refleja por ti yo no conozco la angustia de representar un papel mantenerme a la fuerza en un escalón trepar con esfuerzo propio reír por jerarquía inflarme hasta reventar me has hecho humilde silencioso y rebelde yo no te canto por lo que eres sino por lo que no me has dejado ser por no darme otra vida por haberme ceñido me has brindado solo desnudez cierto que me enseñaste conmuneza y tú mismo traías el cauterio pero también me diste la alegría de no temerte gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa gracias a ti que me has privado de hinchazón gracias por la riqueza que me has obligado gracias por construir con Mario mi morada gracias por aparentarme gracias 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 gracias